Cuando te conocí Fue el momento más hermoso de mi vida Nunca imaginé Encontrar a la mujer más bonita Desde el día en que te vi Supe que eras la persona que me haría feliz Día y noche solamente estoy pensando en ti Y te quiero presumir Que a esta vida he venido solo para ti Y con todo el corazón Te dedico esta canción Porque me enamoré Porque para mí tú eres la mejor Y no hay otra razón Para que dejes de ser mi ilusión Y es que por fin te encontré Tú eres mi sueño perfecto, mi amor Y nunca imaginé Que te enterrará Que están dentro de mi corazón Y hay Que dejes de ser mi ilusión Y es que por fin te encontré Tú eres mi sueño perfecto, mi amor Y nunca imaginé Que te enterrará Que te enterrarás Que te enterrarás Con dentro de mi corazón Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh